Música Esta encuesta, siendo ya su octava versión, es un instrumento de carácter longitudinal que nos permite ir viendo la evolución de los jóvenes y en consecuencia del país. Importante destacar el instrumento. Es un instrumento que está cumpliendo 24 años, que uno de otra manera va reflejando en los cambios culturales y también los cambios respecto a la masa crítica de cómo han evolucionado los jóvenes en diferentes temáticas. Una pequeña demostración de lo que están pensando los jóvenes en nuestro país. Nos permite generar comparabilidad con años anteriores y nos permite seguir la evolución de la juventud de nuestro país. Es un ejemplo para toda la región, tanto en la seriedad de la ejecución presupuestaria, los niveles de control de gobierno, es decir, una democracia donde uno siente que la participación y el control ciudadano son protagonistas. Destacar dos innovaciones incorpora preguntas sobre salud mental, específicamente sobre si existen algún tipo de trastornos, afectaciones emocionales por parte de los jóvenes. Una segunda innovación indaga sobre el acoso cibernético, que tiene un especial y nocivo impacto en los jóvenes de enseñanza media. Y también hicimos una gran diferencia porque quisimos encuestar y conocer la opinión respecto a los mismos temas de la población adulta, entre 30 y 59 años, para así poder tener aspectos de dicotomía o de diferenciación de lo que están pensando los jóvenes a lo que están pensando los adultos. Sin duda va a ser un instrumento importante para la generación de política pública, tanto desde el Instituto Nacional de la Juventud, pero de todos los servicios públicos y ministerios para poder generar políticas que se acerquen más a lo que los jóvenes necesitan, pero también a lo que ellos han pedido, a lo que ellos han manifestado en esta encuesta. Es una interpelación hacia quienes elaboramos las políticas públicas, quienes tenemos que votar leyendo en el Congreso, porque claramente los resultados que ahí se dan dan cuenta, por ejemplo, de la desconfianza que tienen los jóvenes en la política, de la desconfianza que tienen los jóvenes en la sociedad en general. Por tanto, acá hay una oportunidad muy concreta en distintas áreas, desde el punto de vista de la salud, la cultura, el acceso a las nuevas tecnologías, el rol y la participación de los jóvenes en la vida nacional de nuestro país. Los jóvenes no quieren ni migaja ni asistencialismo, lo que quieren son oportunidades y herramientas, y eso lo refleja esta encuesta del juventud. Esperamos que estos avances, que se ven en algunos temas valóricos, nos ayuden a tomar buenas decisiones que vayan en directo beneficio para todas y todos los jóvenes de nuestro país. En Chile existen diferentes juventudes y no un solo tipo de juventud, y eso lo mide y lo refleja esta encuesta de la juventud. Gracias por ver el video.